Idris Selva despertó las esperanzas de sus fans y después las destruyó. El actor británico generó conjeturas de que sería el próximo James Bond al tuitear la semana pasada una selfie con la leyenda Mi nombre es Selva, Idris Selva, parafraseando, la famosa carta de presentación del agente 007. Muchos fans de Elva han multiplicado los pedidos de que el astro de The Wire y Loser sea el primer Bond negro. Pero luego Elva negó ser el sucesor de Daniel Craig en el papel. Preguntado por una periodista de la televisora británica ITV si estaba frente al próximo Bond, Elva respondió inmediatamente no. Craig ha protagonizado cuatro películas de Bond y se dispone a regresar en Bond 25, que aún no tiene título. El martes, Craig y los productores anunciaron que el director Danny Boyle había renunciado debido a diferencias creativas. Más noticias en MSN y Idris Selva. El próximo 007, el actor encabeza la lista para convertirse en el nuevo de James Bond. Fuente, Jets.